8 alimentos prohibidos para diabéticos. Te muestro qué sucede si comes estos alimentos. Por favor, no lo hagas. Las personas con diabetes tienen varias formas de controlar que la glucosa en sangre se encuentre en un nivel adecuado y una medida importante es vigilando su alimentación. Es básico, procurar evitar alimentos que eleven la glucosa, ya que aumentan el riesgo de padecer hiperglucemia y daño en los riñones, el corazón y la retina principalmente. ¿Cuánto puedo comer si tengo diabetes? Consumir la cantidad adecuada de alimentos también le ayudará a manejar su glucemia y su peso. Su equipo de atención médico puede ayudar a definir comida y cantidades de calorías que debe consumir cada día. Es momento de conocer cuáles son aquellos alimentos perjudiciales para diabéticos. Número 1. Bebidas endulzadas. Las bebidas azucaradas son la peor opción de bebida para alguien con diabetes. En primer lugar, son muy altas en carbohidratos. Una lata de 12 onzas, 354 ml de refresco de cola, aporta 38.5 gramos de carbohidratos. La misma cantidad de té helado y limonada endulzados contienen casi 45 gramos de carbohidratos exclusivamente de azúcar. Además, estas bebidas están cargadas de fructuosa, que está fuertemente vinculada a la resistencia a la insulina y a la diabetes. De hecho, estudios sugieren que el consumo de bebidas azucaradas pueda aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con la diabetes, como la enfermedad del hígado graso. Es más, los niveles altos de fructuosa son las bebidas azucaradas. Pueden conducir a cambios metabólicos que favorecen la grasa abdominal y los niveles potencialmente dañinos de colesterol y de triglicéridos. Lleva a un aumento de la resistencia a la insulina y la grasa abdominal, menor tasa metabólica y peores marcadores de salud cardíaca. Para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y prevenir el riesgo de enfermedad, consuma agua, agua mineral o té helado sin azúcar en lugar de bebidas azucaradas. Número 2. Grasas trans. Las grasas trans se encuentran en margarinas, mantequilla de maní, productos untables, sustituto de cremas y cenas congeladas. Además, los fabricantes de alimentos suelen añadirle galletas, muffins y otros productos horneados para ayudar a ampliar la vida útil de un producto. Si bien las grasas trans no elevan directamente los niveles de azúcar en la sangre, se ha relacionado con el aumento de la inflamación, la resistencia a la insulina y la grasa, así como los niveles más bajos de colesterol, HDL, bueno y deterioro de la función arterial. La mayoría de los países han prohibido las grasas trans artificiales y en el año 2018, la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos prohibió el uso de aceite parcialmente hidrogenado, la principal fuente de grasas trans artificiales en el abastecimiento de alimentos, en la mayoría de los alimentos procesados. Las grasas trans son grasas insaturadas que han sido alteradas químicamente para aumentar la estabilidad. Se ha relacionado con inflamación, resistencia a la insulina, aumento de la grasa abdominal y enfermedades cardíacas. Número 3. Pan blanco, arroz y pasta. El pan blanco, el arroz y la pasta son alimentos procesados, altos en carbohidratos. El consumo de pan y otros alimentos de harina refinada ha demostrado que aumenta significativamente los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta respuesta no es exclusiva de los alimentos elaborados con harina blanca refinada. Las pastas sin gluten elevan el azúcar en la sangre, siendo los tipos a base de arroz los que tienen mayor efecto. Los alimentos altos en carbohidratos no solo elevan el azúcar en la sangre, sino que también disminuyen la función cerebral en personas con diabetes tipo 2 y déficit mentales. Estos alimentos procesados contienen poca fibra. La fibra ayuda a disminuir la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. La sustitución de estos alimentos bajos en fibras por alimentos altos en fibra reduce significativamente los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes. Además, las personas que tienen diabetes experimentaron reducciones de sus niveles de colesterol. El mayor consumo de fibra también mejora la microbiota intestinal, lo que puede haber conducido a una mejor resistencia a la insulina. Número 4. Cereales edulcorados para el desayuno. Comer cereales puede ser una de las peores maneras de empezar el día. Si tienes diabetes, a pesar de las propiedades sobre la salud de sus cajas, la mayoría de los cereales son altamente procesados y contienen mucho más carbohidratos de lo que muchas personas pudieran creer. Además, proporcionan muy poca proteína, un nutriente que pueda ayudarte a sentirte lleno y satisfecho mientras mantienes estables tus niveles de azúcar en la sangre durante el día. Incluso, algunos cereales saludables, entre comillas, para el desayuno, no son buenas opciones para aquellos con diabetes. Número 5. Jugo de fruta. Aunque el jugo de fruta a menudo se considera una bebida saludable, sus efectos sobre el azúcar en la sangre son similares a los de las gaseosas y otras bebidas azucaradas. Esto es igual para el jugo de fruta, 100% sin azúcar, así como los tipos que contienen azúcar añadido. En algunos casos, el jugo de fruta es aún más alto en azúcar y carbohidratos que la soda. Al igual que las bebidas azucaradas, el jugo de fruta está cargado de fructuosa. La fructuosa impulsa la resistencia a la insulina, la obesidad y las enfermedades cardíacas. Una alternativa mucho mejor es disfrutar del agua con una rodaja de limón, que proporciona menos de un gramo de carbohidratos y prácticamente no tiene calorías. Número 6. Papas fritas. Las papas fritas son un alimento que quizás quieras evitar, especialmente si tienes diabetes. Las papas son relativamente altas en carbohidratos. Sin embargo, una vez peladas y fritas en aceite vegetal, las papas fritas pueden hacer más que aumentar tu azúcar en la sangre. Se ha demostrado que los alimentos que se sumergen en aceite para freírlos producen grandes cantidades de compuestos tóxicos. Estos compuestos pueden promover la inflamación y aumentar el riesgo de enfermedad. El consumo frecuente de comer papas fritas y otros alimentos fritos se relacionan con enfermedades cardíacas y cáncer. Si no quieres evitar las papas fritas por completo, comer una porción pequeña de palitos de camote es tu mejor opción. Número 7. Salsas. Las salsas procesadas suelen ser de acompañamientos muy dulces. Las más dulces son las que se preparan en los establecimientos de comida rápida, ya que suelen ser procesadas con jarabe de maíz y suelen tener miel en su composición. Tanto esas salsas como el ketchup y la mayonesa son alimentos poco recomendables para las personas con diabetes. Número 8. Bebidas alcohólicas. El consumo de alcohol en diabéticos también es una práctica poco aconsejable y está prohibida en algunos tipos de diabetes severa por la afectación que puede tener en el metabolismo de la persona. Es por eso por lo que se determina bebidas alcohólicas de alta graduación. Son alimentos prohibidos para diabéticos. Con la ingesta de alcohol, el hígado deja de producir glucosa, por lo que el nivel de azúcar del organismo se reduce. Este fenómeno puede llegar a ser peligroso para los diabéticos, ya que puede producirse hipoglucemia en su organismo y desarrollar una serie de síntomas nocivos para las personas con temblores, sudor y confusión. Para evitar estos síntomas, conviene revisar con frecuencia el nivel de azúcar en la sangre y en el caso de consumir alcohol, comer algo antes, preferiblemente alimentos que contengan carbohidratos. Haz clic en el siguiente video y revertirás dolores en la diabetes. Bendiciones.